Hola a todos y bienvenidos al canal Disculpen que estoy con el pelo mojado Pero bueno, recién terminé de bañarme Bañé a Emita Se durmió Así que Nada, me sentí a grabar rapidito Para ya desembolsar Estos días que pasaron un hot sale Así que aproveché para comprar algunas cosas No muchas Eran cosas que necesitábamos Empezando He dado con Pancho Hay cosas que ya están en uso Porque la verdad es que me llevo Lo de Pancho me llevo a los dos días Y lo de Vicky y Emma me llevo ayer Como una semana de diferencia Abroché en Levitz Acá y le compré una camisa Que Pancho necesitaba para el trabajo La es re linda Es una camisita así En cuadrille Blanco, negro y gris La Pancho las usa todos los días Y la verdad es que se gasta muy rápido Tengo pensado en comprar afuera Porque las telas de acá están bastante feas Y están carísimas Pero carísimas No tiene sentido Bueno, esta camisita Que la tela está bastante linda Ahí está Ahí está Le compré también este jean Es un jean negro clásico Bueno, tiene puesto hasta el cinturón Pero bueno Es negro clásico Tenía un azul Y necesitaba otro Para cambiarse Ahora arranca el Digamos, algo que sea De lo más clásico Este es recto Para el trabajo Para salir O para lo que sea Ahora pasamos Con las cositas Emma Se está empezando A parar Y tengo por acá Sus primeras zapatillas No son Las que realmente quería Pero no había el número Que Emma necesitaba Emma Estalle 21 Mirá lo que es esto Igual están muy bonitas Son estas Son estas Así Las primeras zapas De Emma Son hermosas Me di la plantilla El piecito Le mide 12 centímetros Por acá Y La verdad es que Se las puse Y no le gustaron Nada Parecen enormes Las zapas El piecito Le queda por acá No, bueno Prefiero que le quede Como Yo Siento que va Como Están hermosas Tenemos un par Encima El sonido De este papel Y el otro parcito En la página De Adidas Estaban en promo Y la compré Estos a Emita Y a Vicky Le compré otras Para regalar El cumple Que no las voy a mostrar Porque Para el cumple De Quito Había falta Un mes Y Las compré Porque tenía miedo De no conseguirlas Después Bueno Además Esto Después Esto no estaba En el hot safe Pero Pasé por Mimo Y Compré Un gorrito Este De lana Es talle Talle único Pero de la parte De kids Si no me equivoco Si Le queda Re lindo No se lo deja Tampoco Pero bueno Están ahora Los días Bastante fríos Los gorritos De él Los talles De bebé Le quedaba Como muy Por arriba De la orejita Y la idea Es que le tape Las orejitas Y le abrigue Por lo menos Un poquito El cuello Cuando le pongo Algún abriguito Miren Algún abriguito Que no tiene capucha Si Lo que le pongo Tiene capucha No le suelo Poner gorrito Es hermoso Hay un montón No sabía Cual elegir Y por ende Elegí El más básico Después Aproveché Que las recontra Recomiendo Las recontra Vicky Pegó El estirón De su vida Está por cumplir Diez años Pegó Un justo estirón Aproché También En el Hot Sale Estas botitas Las pagué Treinta y nueve Y es Treinta y nueve Mil pesos Y estaban Había tres Seis cuotas Sin interés Así que Nada Vi que está calzando Treinta y cuatro Las botas Que tenía Le quedaron Chicas Así que Compramos Estos Botas Borseito La verdad Es que están Hermosas Ya tenía Las anteriores Que tuvo Vicky Y eran de Viamo También Y La recontra Bien El calce Es muy lindo Los No tuve Nunca Ningún tipo De problema Tienen zapatillas También De Viamo Están hermosos Estudia A nada De comprarme Yo también Pero Tenía que comprarle O sea Teníamos un montón De gastos De cosas Necesarias Y yo Botas tengo Así que Nada Voy a aprovechar A comprarme Más adelante Después del Cumple De Vicky Que Justo arrancan Las liquidaciones Finales Así que Nada Me quedará Para el invierno Que viene Pasamos Me encantaron 34 Están calzando Y Así que Si tienen que Comprar Calzado De Viamo La verdad Es que Las recomiendo Yo en el verano Me compro Unas sandalias A Vicky También Tiene unas Sandalias De Viamo Y Son muy Lindas Pero aprovechen Cuando tienen Descuentos Del 50 Al 40 Porque Tienen Como Los precios Un sobreprecio Excesivo Y Si no La verdad Es que No vale La pena Comprarlos Cuando Por ahí No sé Estas Estaban Como 80.000 Pes 39 En Tres Cuotas Bueno Hablando De Estirones Vicky Todo le quedo Capri Todo Re Contra Cortito Les voy a Mostrar Llegué ayer A Comprarse Pantalones Y Bueno Nada Tenía Un solo Gym Y le queda Corto Porque Se usan Medios Cortos Pero bueno Se eligió Este pantaloncito Que es todo Plisadito Lo amó Le queda Pintado Y acá abajo Es acampanado Se ve Casi Y lo que Tiene Bueno Es El El Elástico Esto No es De Marca Es Un Tallerito 12 No Le compré Online Porque Es Larga Y Muy Chiquitita De Cintura Así Que Prefería Que Se Pruebe Algunos talles Son Talle 12 14 16 Ahora Les voy A mostrar Bueno No puedo Fler el tamaño De la ropa Deiki Le juro Voy a cerrar La ventana Si no hay Tanto ruido Eso Que Estoy Justo En el Medio De La Manzana Pero Ruido Colectivos Este video No es De SMR Pero Si De SMR Mejor Bueno Después Ven como Les digo Es Taller 14 En Show In Esta Es Una Gacha Clásica Tiene Esto Acá Abajo A Mi No Me Gusta Estas Cosas Acá Pero Bueno Ella Si Se Que Se Usa Me Me Recuerda Cuando Tenía La De Vicky O Dos Oñitos Más Y había Cosas Que Yo Decía No Por Favor Esto Se Rehusa Amo Y Mi mamá Me Decía Que Asco Que Horror Y Yo Resentía Que Era Hermoso Me Recuerdo Había Un pantalón De Brillos Que Era Capri Que Lo Amaba Al final Me Lo Compró Y Lo Usé Pero Lo Usaba Hasta Para Meterme La Peleta Más O Menos Y Otro Era Como Cargo Que Se Usaba Llenó De Bolsillos Y Nada Los Amaba Los Amaba Pero Bueno Ella Decía Que Por Lo Menos El De Brillo Que Era Un Horror Así Que Bueno Nada Algunas Cosas La Verdad Es Que Son Gustos Gente Largo Largo O sea Bueno Este Yo Inés Adentro Abridadito El Que Ya Tenía No Le Queda Más Después Se Eligió Para Salir Por Si Algún Cumple Este Talle 12 La Verdad Es que Estos Pantalones Son Super Lindos Se Los Compré Cerca De Casa Tiene Bueno Mismo También En el Cinturón Que Había Que Cambiarlo Porque Lo que Tiene Está Todo Medio Cortadito No Vía Opaco Así Que Se Compró Este Charolado Con La Brillita Y Esto Tiene Acá Bolsillitos Adelante Con Estas Tiras Que Se Usan Ahora Acá Acá Tiene Los Bolsillitos Acá Adelante Y También Bolsillito Atrás Nada Está Hermoso Te Queda Divino Y Después Le Compré Este Este Es un Engomado Y Este Es Talle No Tiene Nada Que Ver Este Talle 16 Le Queda Más Flojito El Talle 14 Me Dijo Que Como Que Le Tironiaba La Rodilla Y Es Así Tiene Bolsillitos También Acá No Saben Lo Que Le Queda Con Las Botas Este Y El Marrón Bueno Me Lo Puro Yo Tengo Que Ver Después Si Me Entra Mi Pantalón Engomado Que Guardé Varios Pantalones Míos Que Como Que Desde Que Embarazada Hasta Que Nació Emma El Cuerpo Me Cambio Tanto Que A veces No Sé Que Talle Soy Y Voy Cambiando Así Que Bueno A Vicky Le compré Estos Pantalones Porque La tenía Sin Nada Pero Nada De nada Eh Yo Personalmente No me compré Ropa Porque Me compré Antes Este Suyercito Me lo compré El jean Que tengo Puesto También A medida Que Voy Viendo Que Mi Cuerpo Digamos Va O Sigue Cambiando Recién Ahora Estoy Como Media Parecida Cuando Recién Queda Embarazada De Emma Pero Es Probable Que Quizás Me Tiene Tan Activa Emma Que Baje Un Poco Más De Peso Ya Me Que Tengo Los Pantalones Que Usaba Antes De Estar Embarazada También Me Quedan Grandes Entonces Es Como Que Ando Con Jogging Que Es Con Elástico Con Este Jean Que Me Salió Dos Mangos Me Compré De nada En Otra Cuadra De Casa Salió 15 Mil Pesos Y Dije Re Va Encima Siento Que Me Queda Re Lindo Así Y Eso Te Hace Todo También Creo Que En Otro Video A veces Me Re Vieron Que Me Compré También Un Pantalón Marroncito Que Lo Desfila Y Todo Me Pareció Re Lindo Y Al Tener Elástico Me Va A A Compañar En Si Bajo Si Subo Y Bueno Para Ver Más O Menos En Que Talle Me Quedaré Pero Lo Que Yo Si Me Compré Fue No Si Se Lo Puse A Vicky A Ver Ahí Bueno No Se Se Va Ver Ahí Esa Silla Que Ven Por Ahí Me Compré Una Silla Ustedes Saben Que Suelo Grabar En La Habitación De Vicky Y Ahora Boca Ahora En La Habitación De Vicky Por Una Cuestión De Que Hema Estado Durmiendo En La Habitación O La Verdad Que La Acústica El Sonido O El Poco Ruido Externo Que Hay En La Habitación De Vicky No Se Compara O Nada Así Que La Idea Es Me Compré Esa Silla Que Es Muy Cómoda Porque Estas Que Tengo En El Living Hace Mucho Ruido Y Ahora Me Estoy Pidiendo A ver Que Escritorio Elijo Y Lo Voy A Montar En La Habitación De Ella Total Grabo Cuando Cada Una Tenga Su Espacio Ella Con Su PC Gamer Y Yo La Con La Cámara Y El Micrófono Así Suelo Grabar Cuando Ella Está En El Cole Y No La Molesto Eso Básicamente Es Eso Estoy Re Como Re Emocionada Porque Falta Un Mes Para Cumple Justo Justo Un Mes Clavado Y Vicky Está Re Emocion Lo Vamos A Hacer En Un Salón Los Años Que Pasaron Vicky Eligió Hacerlo En Casa Con Con Las Amigas Más Íntimas Pero Pero Este Año Lo Quiero Hacer Con Todos Así Que Nada Son Como Casi Cuarenta Chicos Y Entre Por supuesto Los primos Y los Compañeros De Cole Son Como Cuarenta Y Bueno Yo Estar Con Emma Decidí Y Ella Quería Alquilar Un Salón Existe Esta Posibilidad Me Así Que Este Año Vamos A Hacer También Lo Que Son Las Bolsitas La Torta No La Voy A Hacer Yo La Encargué Porque Vicky Quiero Una Torta Particular Especial Se Las Voy A Mostrar A Ver Si Esta Es Perro Del Vecino Es Insoportable Hace Como Efecto Eco Encima Al Estar En Como En Un Pulmón Les voy a mostrar La torta Que quiere Vicky Quiere Esta Yo Gente La Verdad Que Esto No Lo Sé Hacer Esa Crema Por Ahí Forma De Corazón Bueno Así Que La Encargué Ojalá Les Salga Linda La Encargué A Una Mamá Del Colegio Y Además Quizás Le mandé A hacer Para el añito Esta Les cuento Para que Conozcan Un poquito Más A Emma Y Más Fanática De Shrek Shrek Y Burro Ama Así que Estoy Buen Trazar Margarita Que es Como La Temática Más Más Sosa O Hacérsela De Shrek Y Burro Que No 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 La tengo que Grabar Y mostrarles La clacera Que pone Cuando le pongo Play A la película Porque Enloquece Totalmente Y Así que Le hace Como Un montón De ilusión Tener algo Tipo Ayueca Aburro En la torta Igual Torta No puede Comer Pero No importa Nosotros Si Le prepararé Algo Para ella Que pueda Comer Así que Bueno Por suerte En el medio De Del cumple Y de Emma De cumple Vicky Y el cumple Emma Tengo Un mes Y medio Más o Menos Para Recuperarme Económicamente Y físicamente Todos los Cumples De Vicky Me Dejan Devastada Vicky Es una Nena Que le Ama Festejar Ama Festejar O sea Todos los Años Quiere Despertarse Celebrando La despertemos Con el desayuno En la cama Que le demos El regalo Y ahí Hacer plan Y que Su cumpleaños Tiene que ser A todo Trapo Felicidad Purpurina Brillos Y Etcétera Todo Si bien Ella Cumple Un viernes Se lo Festejamos Un domingo Para Que sea Más Cómodo Para El tema De llevar Las bebidas Al salón Y demás El salón Cubre Todo lo Que es La comida De los Chicos Y Bebidas Pero No De los Adultos Así que Yo Probablemente Cocine Empanadas O Pizzas O llevo Medias Lugunas Son Tres Horas Hago Un Sanguchito No Somos Tantos Adultos Son Más Niños Así que Bueno Y para El tema Todavía No sé Qué Voy a Hacer Pero Voy a Hacer Algo Muy Tranquilo No No Creo Que Lo Hagan Un Salón Me Parece Una Danzada Total Quizás Hacemos Hacemos Algo Acá En Casa Tranqui Para Que Le Acompañen Soplar La Velita Llevarla A pasear Pero Es el Primer Año No No Merita Ni Salón Por Encima Esta Se le Chifla El Moño Y La Quiere Llevar A dormir Y Al Final La Disfruta Del Cumple Es una Estupidez A A mí Personalmente Además No Tiene Amiguitos Hay Quien Invitar Seríamos Solo La Familia Nada Eso Yo Opto Para Hacerlo En Casa Y Un Ratito Y Ya Está Así Que Bueno Nada Más o menos Les di Un paneo De Que Va a Ser La Movida De Los Cumples Y Bueno Y No Dije El De Vicky Va a Ser De Kitty Pero Bueno Por La Torta Creo Que Se Habrán Dado Cuenta Vicky Está Kitty Fan Pero Bueno Dejo El Videito Para Acá Les Bando Un Besote Enorme Espero Que Lo Hayan Disfrutado Y Nos Vemos En El Próximo Vieto Chao Chito